centro y, perdón, al revés, Esther Vázquez, que es la coordinadora del centro, y Rebeca Delgado, que es la profesora de Galego. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se oye? Os vamos a presentar un proyecto de elaboración de un periódico escolar. Era un proyecto que veníamos realizando ya hace años en el colegio y una vez entramos en el proyecto Avalar, que sería el proyecto Escuela 2.0, y llegaron los portátiles en cerrado digital, pues lo hemos adaptado y reconvertido a trabajar con realizar el periódico en el aula utilizando el material del aula Avalar. Como decían en la presentación, somos una cooperativa de enseñanza, la cooperativa Andaina, y eso nos marca a nivel metodológico. Somos una cooperativa, por el convencimiento que tenemos los docentes, los socios de la cooperativa, que esa es la manera de trabajar un equipo docente. Entonces, llevamos al aula metodologías muy similares a las que nosotros utilizamos para organizar el centro y las etapas educativas. Por eso, el aprendizaje cooperativo es fundamental y transversal en las tres etapas que tenemos, infantil, primaria y secundaria, desde los tres a los 16 años. Este aprendizaje cooperativo se trabaja de dos maneras. Una, de formación inicial y adquisición de competencias de todo el alumnado en dinámicas cooperativas, que se hace en el marco del plan de acción tutorial, en el trabajo tutorial del aula. Y otra, en la aplicación de esa formación y de esas dinámicas en las diferentes áreas curriculares. Y este es un ejemplo en el área de lengua gallega, el periódico escolar. Hay otra parte que no presentamos aquí, en la que los alumnos son comunicadores no solo del periódico, que es lo que hacen con Rebeca, con la profe de lengua gallega, sino también de un blog de centro, un blog en el que comunican el avance de un proyecto que llamamos el proyecto Somos, que es un proyecto que realizamos conjuntamente, infantil, primaria y secundaria todos los años. Elegimos una identidad que nos representa como centro. Este año, por ejemplo, somos mitología y todas las aulas tienen una subidentidad relacionada con la mitología. El año pasado éramos juegos y, bueno, depende del año. Entonces, vamos a presentar aquí la parte en la que los alumnos son comunicadores en papel, que es el periódico. Estaría la otra parte en que son comunicadores digitales, por decirlo así, que sería el blog. Los procesos son muy similares y paralelo. Luego, si da tiempo, os podemos enseñar un momento el blog. Entonces, lo que hacen los niños con el periódico es convertirse en el equipo de redacción del periódico escolar. Eso quiere decir que dinamizan a toda la comunidad educativa, reciben aportaciones de infantil, de primaria, de secundaria, de los padres. Invitamos a personas a venir al centro, invitamos a periodistas a que nos cuenten cómo se organiza un periódico de verdad. Hacemos entrevistas a personas destacadas de nuestra ciudad, a las que ellos invitan mediante correo electrónico. Os voy a presentar un poquito los objetivos, que son objetivos en cuatro ámbitos. De aprendizaje cooperativo, dentro del plan de acción tutorial. De lenguas, que es la parte que corresponde al área de lengua gallega. Artísticos, hay una parte del periódico que se realiza con el profesor del ámbito artístico, de plástica, que correspondería a una parte de revisión del diseño y maquitación y a la elaboración de los anuncios, la parte de publicidad. Luego os vamos a enseñar el periódico para que veáis el producto final. En este ejemplar que traemos, que es el del curso pasado, no se realizó este trabajo con el área artística, porque el profesor estaba de baja, entró a un profesor nuevo que no conocía suficiente el centro y las dinámicas y no le metimos también este proyecto. Y, por último, los objetivos de TIC. En cuanto a aprendizaje cooperativo, bueno, pues veis aquí los objetivos. El primero, despertar el interés por esta manera de trabajar, buscar una motivación que vean que siempre es más divertido y más útil trabajar conjuntamente que trabajar individualmente. Se hace sobre toda parte en el periódico, que ya de por sí resulta motivador, pues en las actividades de acción tutorial iniciales. Pues imaginaos realizar una misma actividad académica individualmente y realizar esa actividad grupalmente. Es entonces cuando veo que grupalmente siempre consigo un aprendizaje mayor, siempre consigo unos resultados más allá de lo que he sido capaz de hacer individualmente. El segundo objetivo es apoyarnos en la superación de dificultades, es decir, la tutorización entre iguales. Son siempre grupos heterogéneos con criterios establecidos por el profesor, relacionados con capacidades, con intereses, con motivación, con las relaciones sociales que existen dentro del grupo. Y dentro de esos grupos aprendemos a ayudar a los demás. El grupo consigue su objetivo si todos aprenden. Es decir, un trabajo con un buen resultado, pero en el que todos los miembros del grupo no son capaces de dar cuenta del mismo, o no todos los miembros del grupo han avanzado en sus objetivos, en sus capacidades, no es un buen resultado para un grupo. El buen resultado para el grupo está cuando todos sus miembros han avanzado respecto a sus capacidades iniciales. Y vamos a ver luego las herramientas con las que ellos se gestionan y se marcan objetivos grupales y personales respecto al trabajo. Y, bueno, luego tenemos otros objetivos relacionados con competencias interpersonales, respetar la opinión de los demás, resolver conflictos, tomar decisiones conjuntamente. Y el último que se refiere a que el trabajo cooperativo no sea improvisado, sino que esté siempre gestionado con las herramientas pertinentes, como lo hacemos los profesores en nuestros equipos. Y ahí tenemos herramientas de planificación, de seguimiento y evaluación que utilizan los grupos y que luego veremos. Y es ahí donde entendemos que está la diferencia cualitativa entre trabajar en grupo y hacer realmente un trabajo de aprendizaje cooperativo. En cuanto a los objetivos del área de lengua, que luego Rebeca puede profundizar más, pues un primer objetivo al tratarse de un periódico escolar relacionado con la expresión escrita, con la adecuación, coherencia y cohesión de esos textos que van a elaborar y que además van a difundir a toda la comunidad educativa, a todos los compañeros, padres, profes. Se van a trabajar, evidentemente, los diferentes géneros periodísticos, entrevistas, reportajes, noticias, crónicas. Van a entrar muchos diarios en el aula, en papel, digitales. Van a analizar muchas noticias antes de ponerse a escribir y luego darán ese paso, cuando ya sean expertos en análisis periodístico, de elaborar su propio periódico. Técnicas de elaboración de entrevistas. Viene mucha gente al colegio durante el proceso de elaboración del periódico, hacen muchas entrevistas. Unas son publicadas finalmente, otras no, lo deciden ellos mismos en el consejo de redacción, pero se trabaja muy específicamente este objetivo de comunicación oral, que es la elaboración de entrevistas. Y luego, gestionar también la comunicación electrónica. Todas las aulas tienen ordenador y todas las aulas tienen cuenta de correo electrónico. Bueno, esta aula, el primero de ESO, nos dije que aula era, tiene los portátiles a valar. Muchas otras aulas del centro no tienen portátiles, sí tienen un ordenador, todas ellas, con conexión a internet y una cuenta de correo electrónico que ellos mismos gestionan. Y desde ahí, gestionan toda la comunicación externa relacionada con el periódico, pues escriben a periodistas reales, piden consejo, escriben a personas que quieren entrevistar y que invitan a venir al centro, escriben a padres expertos en determinados ámbitos para que aporten contenido a algún artículo que ellos consideren de interés del periódico. Los objetivos del área artística tienen que ver, sobre todo, con los diferentes lenguajes de expresión artística, que se van a aplicar tanto al periódico como al blog del proyecto Somos, que os contaba, en el que también van a integrar vídeo y otro tipo de lenguajes. Y, por último, los objetivos tecnológicos. Conocer diferentes lenguajes multimedia se relaciona mucho con el ámbito artístico y se trabaja, sobre todo, en el contraste entre el blog y el periódico que el mismo grupo de alumnos gestiona. Ser conscientes de que detrás de un medio de comunicación, como es un periódico, existe un equipo de personas. Vamos más allá de la tecnología y de los portátiles que están en el aula y vemos cómo se organizan esas personas que elaboran de verdad los periódicos, cómo elaboran sus redes profesionales, sus redes de conocimiento, cómo son sus equipos de trabajo. Intentamos llegar a crear un equipo similar en el aula, lo cual se nos facilitó mucho con la llegada de los portátiles. Valoran las características de diseño y formato más adecuados a una publicación periodística. Luego veréis el diseño. Fue evolucionando a lo largo de los años. Ellos mismos, cada grupo que llega primero de eso, propone mejora respecto al periódico anterior y cada vez va teniendo una estética bastante más trabajada. Ser capaz de estructurar la red y los documentos compartidos, carpetas o carpetas de las diferentes secciones del periódico es algo que en pocos días se dan cuenta que es fundamental. Cuando empiezan a perder documentos, a cargarse una versión con otra, enseguida empiezan a elaborar sus propios protocolos de gestionar la red informática de archivos y documentos del periódico. Y luego aprender a utilizar programas específicos de diseño y maquetación. En este caso, Escribus, un programa de maquetación software libre, que es el que utilizamos para realizar el periódico. Y os dejo ya con Rebeca, que os va a explicar el desarrollo de la experiencia en el aula. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Rebeca, soy la profesora de lengua gallega en el colegio Andaina. Bueno, a ver, un poco para centrarme, os voy a contar cómo fue la experiencia del periódico. Yo, desde lengua gallega, fui la encargada de llevarlo a cabo. Es el segundo curso que lo estoy haciendo con ellos. Bueno, lo primero de lo que partimos era de tener claro los objetivos curriculares que habíamos tratado ya los textos periodísticos, y entonces decidimos que teníamos que realizar el periódico. Otra cosa que tenían que tener clara era que iba a ser en grupo, con lo cual también teníamos que tener claro los objetivos de esta forma de trabajar. Partimos de que, como ya teníamos encerado digital este curso, en ELS proyectamos varios periódicos digitales y fuimos viendo las secciones que había y todas las posibles que podíamos nosotros tener también en nuestro periódico. El siguiente paso fue crear grupos y asignación de roles. Los grupos los fuimos creando a través de las secciones. Depende de las secciones que nos salían, en concreto este año creo que eran 11 o 12, se crearon los mismos grupos. Había incluso algún alumno que repetía, si la sección daba para poco, pues que colaboraba con otro grupo en otra. Y después el siguiente paso fue asignar roles dentro de cada grupo. Salieron grupos de tres alumnos. Había cuatro roles o tres, dependiendo del rol de coordinador. ¿Estaban por ahí, Esther? ¿Dónde estaban las...? ¿Se ven? Los cuatro. Bueno, un rol era el de coordinador. Debe salir con bastantes funciones, de coordinar el trabajo del equipo, de escoger lo que se hacía a cargo de cada tarea. Otro que era el rol de animador o ayudante del coordinador. Un secretario que era el que recogía todo lo que se trabajaba cada día y el responsable del material. En los grupos en los que solo había tres alumnos, digamos que el animador y el de material lo hacía la misma persona. Volviendo para... El siguiente paso dentro de la planificación era la elaboración del plan de equipo. Bueno, ellos tenían esto en formato papel y ellos iban recogiendo los planes que tenía su equipo en cada momento. Los objetivos y los compromisos personales que tenía, o sea, el trabajo grupal y la parte individual. Y después teníamos otro paso dentro de la planificación. Que era ya planificar los objetivos y las fases del trabajo. Otro momento, ya. Consultar los diferentes periódicos con los que contábamos, en papel y por supuesto digitales. Y ir viendo las secciones. Ya cada grupo tenía claro qué sección iba a trabajar. Entonces iban viendo qué tipo de noticias eran las que salían en cada una de ellas. El siguiente paso fue seleccionar las noticias, que les parecían más interesantes de su sección. Siempre trabajamos con noticias que son, digamos, no tienen un tiempo específico porque si no es complicado. El periódico lo hacemos siempre para el mes de mayo, coincidiendo con que nosotros en Galicia celebramos las letras gallegas. Entonces, si las noticias las empezamos a buscar, está claro que en el mes de enero es muy complicado que una noticia siga teniendo vigencia en el mes de mayo. Entonces, procuramos que sean temas bastante generales para que resulte interesante su lectura. Lo único que ellos siempre se preocupaban, los alumnos, eran las secciones de deportes, que claro, que esas están muy vivas. Entonces, digamos que esas eran las únicas que se aproximan más al momento en el que va a salir el periódico. Los otros siempre son temas bastante generales. Y después, por el último momento de esta fase, sería el envío de mails a coordinadores de ciclo. En este caso, era el profesor, el coordinador del tercer ciclo, de quinto y sexto de primaria, porque también trabajan bastante con el periódico. Por otro lado, en quinto de primaria también tienen los ordenadores a hablar. Somos las dos únicas aulas del centro que estamos dentro de este programa. Y entonces, nos ponemos en contacto con ellos y ellos también ayudan enviando noticias. Bueno, otra fase es la de desarrollo. En esta fase ya tenemos claro lo que queremos hacer, entonces empezamos a movernos. Ya decía Esther antes que a la escuela a veces llegan redactores, dependiendo un poco de lo que buscamos en el momento. En este caso, vinieron dos redactoras de un periódico en papel, eran La Voz de Galicia, y otro periódico digital de Santiago. Nosotros también visitamos un periódico de la ciudad, vamos a La Voz de Galicia, nos enseñan cómo es el proceso de elaboración del periódico. Y a partir de ahí, intentamos nosotros parecernos un poco. Otro momento de esta fase es la toma de decisiones sobre los contenidos, ya que van a figurar en cada una de las secciones. Estamos ya hablando de los grupos reunidos. Otra selección de informaciones y imágenes por parte de cada grupo. Tienen claro ya, van teniendo claro las noticias que quieren y empiezan a seleccionar. Y, por último, ir redactando los contenidos. Seguimos en esta fase de desarrollo, reflexionando y tomando decisiones sobre títulos y cómo queremos comenzar las noticias. No siempre trabajamos cada uno con su ordenador, depende del momento. A veces solo es un ordenador por grupo y otras veces sí que, dependiendo de la fase, sí que cada alumno tiene el suyo. Hasta ahí trabajaban bastante con uno. También porque tenemos problemas con la wifi en el centro. Si todos los alumnos se conectan a internet, como que no va. Entonces, pedimos que utilicen por cada grupo un ordenador. Y después ya, estando los grupos en distintos momentos, pues sí que a veces es posible que puedan entrar individualmente. Estábamos en el momento de que empiezan a tomar decisiones sobre los contenidos ya de la primera página. Ya están avanzando. Ya tienen redactadas cosas. Y después, en este momento, por ejemplo, este curso, que lo veréis después en el periódico, se realiza una entrevista. Tuvimos la suerte de que el escritor o manejeado este año en las letras gallegas, que era Luis Pereiro, pues su hermano residía en la ciudad y pudimos llegar a él. Para los alumnos también fue una motivación muy importante ver que podían acercarse a personajes importantes en ese momento. Bueno, y así acabaría esta segunda fase de desarrollo. En la tercera fase ya sería la revisión y el maquetado. Tiene dos momentos. La revisión, en la que empiezan ya a recibir y seleccionando las noticias. Aquí se crea un consejo de redacción ya de alumnos para encargados y supervisados también por mí. Y vamos seleccionando noticias que vemos que son importantes y que deben estar ahí. Otro momento de la revisión es la redacción y cómo van a estar estructuradas. Y ya, por último, reflexión sobre si se adecua el contenido al género de los textos. Si es una crónica, una entrevista, dependiendo un poco lo que sea. El otro momento de esta fase sería el maquetado, en la que se crea también un grupo. Esto es imposible llevarlo a cabo entre todos porque muchísima gente para este momento, en el que ya se está poniendo en el programa lo que queremos y cómo va a ser el periódico definitivo. En este curso, por ejemplo, había cuatro alumnos. Aquí se pide ayuda. Normalmente, el aula de cuarto de ESO nos echa una mano porque, aparte de que son alumnos mayores y suelen tener la asignatura de informática dentro de su currículo. Entonces, siempre se echan una mano bastante en este momento. Se procede al maquetado del periódico. Antes hubo una fase previa de corrección, pero aún seguimos corrigiendo. Se hace una primera prueba, siempre un boceto, se vuelvan a revisar errores que siempre van apareciendo, por mucho que le damos vueltas y miramos y vemos faltas de cartografía y corregimos. Siempre se escapa algo, se le da, bueno, se revisa la redacción, si vemos que hay alguna cosa que se puede cambiar, si aparecen cosas que no se ven, texto, el formato y el diseño. Y, por último, se realiza la impresión ya definitiva del periódico. Y ya como cuarta fase y muy importante en todo el proyecto de trabajo, tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar si cumplimos nuestros compromisos, tanto individuales como grupales. Si se cumplieron los objetivos de lengua, los objetivos artísticos, los objetivos de trabajo cooperativo. Si se vieron dificultades y se recogen todas propuestas de mejora para futuros años, que es lo que estamos haciendo, siempre intentando mejorar este periódico. Y, nada, decir que como metodología, este curso, desde luego, el avance fue bastante importante. De pasar a tener que realizar el periódico en un aula de informática, en donde la distribución es la que es y no da para poder hacer otro tipo de grupos. Este curso, pues, es que tenemos muy poca fotografía, pero antes se veían una foto como estaban distribuidos los alumnos. Claro, poder tener cada uno su portátil individual, poder agruparse, poder hacer su sección, empezábamos a aparecer la redacción de un periódico, cosa que antes no lo podíamos hacer. Y, bueno, ahora aquí lo que veis es los diferentes tipos de formatos de evaluación que tenemos, desde la evaluación del trabajo en equipo al final de cada fase, la evaluación del plan de equipo, lo que hablábamos al principio, que mejoraríamos y cómo vimos que estuvo toda la planificación que habíamos realizado. Una reflexión, sí, sobre el trabajo de cada uno de los que tenía los roles que veíamos antes, el coordinador, el ayudante, el coordinador, el secretario, el responsable material, cómo se vieron y que creen que podrían mejorar o… y ya estaría. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta ya por ahí. Hola, yo quería preguntar a ver si el resultado es en papel, solo en papel o es también digital. A ver, de momento, el resultado… Bueno, es que el periódico es lo que después entregamos, lo que comentaba al principio. Cuando llega el mes de mayo, hacemos la fiesta de las letras gallegas, digamos que es en periódico en gallego, ahora os lo enseñamos, seguro que entendéis bastante, pero el resultado hasta ahora siempre lo hemos hecho así. Probablemente los siguientes pasos futuros sean también realizarlos digitalmente. De momento es en papel. Esta es la gestión de comunicación digital a la comunidad educativa que hace el mismo grupo, que es el blog del proyecto Somos, ese proyecto que nos da identidad colectiva a nivel de centro. Este año están a punto de comenzar el último post que hay aquí, que es el resultado de la votación del año pasado, donde se decidió que éramos mitología este año. Todo el centro vota para decidir la identidad colectiva, infantil, primaria, secundaria y profesores. Y por aquí van colgando todas las entradas referentes a la evolución del proyecto Somos. Ahí es el digital y el periódico en papel. ¿Queréis ver el periódico? Os pasamos. Gracias, hemos 20. Hay 20, pero bueno. Gracias. 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 Tracimos también las herramientas todas que utilizamos de trabajo cooperativo, varias copias. decir, por si alguien las quiere llevar, que son adaptadas de un autor referente en aprendizaje cooperativo, Pérez Puyolás, están con autorización de él, adaptadas y revisadas por él, adaptadas a nuestro centro. Quedan por aquí y si luego alguien las quiere coger. La impresora láser del centro. No, no, no. Es una tirada de 300 ejemplares que son 300 familias. Gracias. Gracias.